hola cómo están todos por ahí bienvenidos a otro programa más de esta es tu cocina hoy vamos a hacer una receta viendo otoño ahora que se vino el fresquito que se presta el clima para hacer esas recetas bien calórica hoy vamos a hacer una lasaña de pollo en este caso obviamente quiero agradecer a frigoríficos mar y obviamente la gran línea de productos que tienen pollos coqui don domingo y granja san pedro así que bueno por este lado tengo lo que es el pollo carne mecánicamente separada del pollo para hacer mi estilo de boloñesa para esta lasaña vamos a una receta bien pero bien como decíamos para este otoño para esos días para esas noches frescas para cocinar así que bueno tengo aceite de oliva sartén por este lado vengo con los vegetales bien hay que tener en claro si queremos hacer una salsa boloñesa estilo boloñesa en este caso para que no para que no aporte acidez vamos a mezclarle un poquitito de zanahoria cubito de zanahoria cubos de cebolla y cubos de pimiento rojo así que bueno vamos a revolver por otro lado vamos a pasar a agregar un poquitito de sal de pimienta y le vamos a dar un poco de aroma y ya hablamos de aromas obviamente de aromática de especias naturales vamos a hablar de la gente de la canasta una marca que nos auspicia en esta es tu cocina que le va a dar ese toquecito de albahaca a esta receta bien bien aromática y ahora me vengo con el pollo prácticamente es que se van agregando los ingredientes en simultáneo porque porque lo que yo quiero lograr es que es aportar el sabor obviamente en los vegetales también con los otros ingredientes y que conjuguen también un poco con lo que va a ser la salsa de tomate así que bueno mientras se va cocinando lo que es parte de este relleno de lasaña también yo me voy a venir por otro lado con lo que es la preparación que tengo por este lado si hablamos de lasaña de pastas hablamos de masa por eso por este lado dice una masa a base de una taza de harina un huevo tres cucharadas de aceite y un toquecito de sal nada más no necesita leudado ni nada por el estilo así que bueno hoy voy a ir separando lo que son los bollos para lo que es el armado de esta lasaña bien casera así que bueno yo hoy la voy a hacer en una vasija ustedes pueden utilizar si quieren hacer obviamente más cantidad pueden utilizar una placa tranquilamente hacerla en casa para toda la familia y disfrutar y compartir esta receta del día de hoy lasaña bien bien casera así que bueno ahora voy a pasar con el palote a estirar a estirar lo que es esta masa que como pueden ver tranquilamente súper elástica no se rompe ni nada por el estilo y una vez que estiramos con ayuda del palote podemos estirar también con la mano y vamos dejando por este lado y así vamos a hacer estos cuatro bollitos de masa así que venimos bien así tengan en cuenta lo siguiente también cabe destacar que pueden hacer esta receta y hacer en gran cantidad una placa se me ocurre una placa de lasaña y también frizarla que obviamente eso después lo podemos regenerar para calentar en el horno y ya tenemos el producto nuevamente en nuestra mesa así que vamos por este lado ya vamos estirando lo que son las dos tres y cuatro capas que vamos a hacer para nuestra lasaña otros ingredientes que van a ir en la receta del día de hoy también es una salsa blanca salsa blanca a base de espinacas si escucharon bien pollo salsa de tomate y espinaca no falla así que bueno acá tenemos miren cómo se está cocinando es una receta que obviamente lo ideal es cocinarla así como se está haciendo a fuego a fuego lento para que aporten todos sus sabores lo que es los vegetales y la albahaca y ahora me voy con salsa de tomate puré de tomate así que que también va a aportar lo suyo y va a hacer que esta combinación sea exitosa y obviamente que te invito para que ustedes puedan hacer en casa y puedan quedar muy bien con los suyos así que bueno lo que les quería mostrar este va a ser el molde a donde vamos a armar nuestra lasaña y por acá tenemos los ingredientes así que bueno ahora los dejo con la placa de los ingredientes del día de hoy y vamos a seguir con el procedimiento de esta lasaña de pollo espinaca y un agregado especial que al final ya se los cuento bueno seguimos con la receta del día de hoy por este lado ya tengo lo que es el molde y me voy con esta boloñesa vamos a agregar base de salsa por debajo con la masa luego y también vamos a agregar esta bechamel miren lo que es una bechamel salsa blanca de espinacas que va a aportar un sabor único en la receta del día de hoy que la verdad que ideal ahora que se vino el otoño disfrutar de estas recetas y obviamente también invito a que sigan y puedan ver todas las recetas de en youtube y también en nuestras redes sociales así que bueno vamos a colocar otra capa de masa una capa más de salsa blanca de espinaca bien generosa última capa de masa y terminamos con esta salsa por encima salsa de tomate pollo y si hablamos de pollo quiero agradecer a la gente de frigoríficos mar obviamente que auspicia y acompaña a esta es tu cocina con esta receta estupenda mozzarella no nos vamos al horno siete minutitos y ya salimos con el emplatado de la receta de esta lasaña de pollo espinaca y queso mozzarella quedate ahí bueno ya tenemos nuestra lasaña lista vamos a retirar del horno obviamente quiero agradecer a la gente de grupo funes que hace posible todo nuestro mobiliario de cocina a ese también y tenemos esta lasaña lista vamos a agregar un poquitito de albahaca deshidratada de la gente de la canasta también que hace posible esta es tu cocina y ahora bueno a disfrutar lo lo dejo también ustedes en casa que puedan acompañar con algún tipo de bebida si quieren algún vino un vino un cabernet soviñón quedaría muy bien con este plato o si no también una limonada también queda muy bien así que bueno receta del día de hoy finalizada lasaña de pollo bechamel y espinaca espero que les haya gustado nos vemos en otro programa más de esta es tu cocina mi nombre es emiliano molina hasta la próxima la próxima